... Seguimos en tiempo de competición, este programa especial, y también desde Olivo, hoy con Rubén Pérez, recordando un poco lo que fue el automovilismo, hombre que ha corrido en varias categorías, contanos un poquito tu historia Rubén. Bueno, buenas tardes a vos y a todas las audiencias, y lo mío fue, empecé en la limitada bragadense, y cuando el circuito teníamos que embragar, era la tablada, con un doce, me acuerdo, lo compramos el 9 de julio con Ramón Cribel y Pedro Villavicencio, fue mi primer cafetera, y de ahí empezamos a perfeccionarlo en esa categoría. Corrimos unos cuantos años, y después también corrí en el Cerro Caperense, en el TC 4000. Fue una etapa difícil, dura, que seguramente te habrá traído muchos recuerdos, muchos halagos. Sí, tenía un montón de amigos que me acompañaban y me armaban la cafetera, era una época muy linda, yo la verdad que tenía un grupo que me la preparaba, los hermanos Villavicencio, me acuerdo, armaba uno el chasis, uno el motor, Raúl Urra, que hiciera carburación, después estaba Oscar Falapo en electricidad, tenía un equipo lindo, yo corría nomás, y medio divertía. Así que vos ibas con el buzo, el casco, te subías y probabas, y ahí le decían los detalles que tenía que dar, el auto. Sí, así empezamos, después fueron agregándose más personas al equipo mío y, o sea, lo hacía más como entretenimiento porque me gustaba, la verdad que siempre me gustó y me apasionó el automovilismo, hasta que no se pudo más. Sí, seguramente algún almero de otra vez a categoría, algún asado, porque ahí en el caso de Catamarca se cocinaba todo, ¿no? Sí, después con el largo del tiempo hicimos una peña y ya te digo, corríamos en una o dos categorías, hasta entré cuando era el TC 4000 y un montón de amigos, íbamos siempre todos los viernes, que hasta hoy día seguimos comiendo asado y sigue la misma peña de aquella época. ¿Fuiste campeón de la limitada también? Sí, después cuando, después de correr unas cuantas temporadas, fuimos perfeccionando hasta que, bueno, hasta que logramos un gran chasis, que compramos, que no lo teníamos, y ahí empecé a andar, empecé a andar recién después de cuatro o cinco años que yo corría en la limitada de Bragadense, y le encontramos la vuelta cuando cambiamos el chasis. Me acuerdo que corríamos junto con la, para que te dé una idea, corríamos junto con la limitada belgranense, que era la categoría que lo sacaba un segundo por vuelta, a la Bragadense. Cuando cambié el chasis fuimos a correr y de ahí la alegría, que nunca andaba más de tercero, cuarto, quinto, y vengo y hago el mejor tiempo. Lo único que había quedado larga la cafetera, pero a la, y esa carrera salí segundo, en general Belgrano. Después cuando cortamos la multiplicación empecé a andar ahí adelante con los que andaban en ese tiempo adelante. ¿Recordar un poquito qué pilotos estaban corriendo en esa categoría? Y corrían mucho de acá de Bragado, de Nueve de Julio, de Chacabuco. Tengo muchos amigos de todos lados, de acá de Bragado, corría Raúl, corría Morea, corría, qué sé yo, era Juan, corría Enrique Candela en ese momento, corría Horacio Canamparo, el hermano, el mulato, Ribeiro, qué sé yo, y unos cuantos. De acá de Bragado, y en este momento capaz que no me acuerdo, de alguno. Después de ahí pasamos al Roque Perense, ¿puede ser? Sí, y bueno, Ramón Crivelli compró un Roque Perense y me lo dio para correr a mí. Como yo corría la otra cafetera, y me bajaba de una y corría la otra. Hasta que en la segunda carrera creo que tuve el accidente ese que un sábado probando, que ahí sí, estamos peleando el campeonato de la limitada Bragadense, y justo me pasa lo de vuelco, que tuve como 40 y pico días en la cama. ¿Eso fue dónde? ¿Navarro? Eso fue en Navarro probando un sábado. Poco haré una anécdota. Después que tuve 40 y pico días en la cama, acostado en una, porque me quebré la tercer vértebra, y, bueno, fue bravo estar eso. Y era para la fiesta del caballo, que me levanto, nosotros teníamos un fogón de autopeña Bragado, teníamos el Falcon ahí, y bueno, y yo me levanté una semana antes de esa. Y el día sábado me sacaron la cafetera, el galpón, y había carrera el domingo en Carlos Casares, y me fui a correr con el recién levantado, con el corsé, así durito, y salí segundo. Y ese año también gané campeonato. Así que ha hecho de todo para estar ahí arriba en los fielos, y bueno, por lo menos tenías un buen resultado con el título. Sí, sí, era muy lindo. Después, cuando logramos el primer título, con toda la gente esa que te nombré, que me ayudaba, bueno, después no quisieron seguir más, porque estaban cansados, porque llegamos. Y bueno, lo hablé de Alberto Jiménez, que era amigo mío, y me preparó el segundo campeonato que ganamos, me preparó él todo el auto, porque terminamos la última carrera del campeonato, y se me rompe el motor. Así que Alberto Jiménez me hizo todo el motor nuevo, y nos rompió en todo el año, y vino que gané el otro segundo campeonato. Bueno, el rocaperense fue muy corta tu actividad, ¿no? Sí, el rocaperense fue corta, porque donde estuve el accidente, ya después fui a correr una o dos carreras en el Stock Car, ese que se hacía en La Pampa, que corrían todos grandes, y bueno, con un motor de un zonal, y ahí cuando vine de ahí ya digo, no, no tengo que correr más, porque no tenía recursos para seguir, y con ese proyecto algunos querían, de los que estaban conmigo y algunos no. Pero también tuviste la posibilidad de estar corriendo en el turismo de carretera, ¿puede ser? Sí, por eso que te cuento, cuando decidimos comprar el TC, nos costó mucho sacrificio terminar de armarlo, ahora como dos años, y fuimos a dar la prueba que lamentablemente no la pude dar, porque se rompió unos discos de freno en la primera vuelta nomás, y se me cortaban unos tornillos de la parrilla de suspensión, que no lo habíamos dado cuenta, tenían que ser de más pasos, y nosotros fuimos casi con lo original, te diría. ¿Fue un paso que te quedó pendiente en tu vida de por día? Y sí, mucho no me gustó, lo tengo siempre remarcado, que por ejemplo te digo, que me quedó marcado, me daba bronca, que hicimos un sacrificio de llegar allá, y una vuelta y me rompió, y los arreglamos, daba otra vuelta, no podía dar, y lo otro que es postulante a dar la prueba, giraban y giraban y giraban, ¿qué? Por lo menos se sacaban las ganas de dar, aunque no pudieron, pero yo ni siquiera esa, esa, una vuelta y se rompía, después lo llevamos a la tarde, porque la prueba se daba a la tarde, lo llevamos a un taller que quedaba cerca al autódromo, y no, me puso los tornillos nuevos, todo, pero el problema eran los discos desentrados, cuando frenaba, al final del, antes de llegar a Orquilla, cuando frenaba ahí, se bebera, como que bebera, y me los cortaba, los tornillos, y ahí nomás se abrían así las ruedas, era una cosa que no se pudo dar, que va a ser, lo tuvimos que venir con la mano vacía. Y bueno, seguramente una cuenta pendiente, que no la has podido cumplir, y ya me parece que es difícil, también, porque el momento económico, la edad, se complica un poco más. No, ahora olvidate, me gusta, los miro, estoy contento con los amigos, que he cosechado, atrás de todas las carreras, y peña de acá, y amigo en las carreras, la verdad que estoy contento con eso, soy un agradecido de la vida, de los amigos que he hecho, mientras corría. ¿Sabés el destino de los autos, dónde fueron a parar, Lolo? Y, por ejemplo, la cafetera que yo salí campeón, la vendí el 9 de julio, a un tal Rojo, el Roque Perense, lo tiene Canino Fancio, uno de Chacabuco, que está corriendo, después la otra cafetera, se la vendía a Trota, Esteban Trota, el hermano de Horacio Canaparo, le vendí el Falcon Sonal, y el Falcon que habíamos armado para el TC, lo tiene Rubén Laza, el que está corriendo en los Sonales. Bueno, te quedaron sus recuerdos, que son recordables, y cuando podés, lo podés ver al de Laza. Sí, yo lo tengo cerca de casa, estamos continuamente cerca. Bueno, gracias, por recordar un poquito tu paso por el deporte motor, y bueno, a seguir disfrutándolo, aunque sea de abajo, y yendo a la competencia, y la compañía de los amigos. Bueno, muchísimas gracias a vos y al programa por invitarme, y ya lo estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Gracias.